¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué pasará si tú no creas? ¿Qué pasará si tú no creas? Le he preguntado las estrellas Su alta rueda y al mismo sol ¿Qué pasará si a todo el tiempo De mis camisas y de alberta? Le he preguntado a la distancia A ver si le he llegado en el estadio Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos preparados Y lo que haces en mis brazos Y yo añore tu calor Y yo, todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara O un catarismo Para los dos ¡Buenas noches! 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 Gracias.